LOS CERNOSES EL VAMOS EL VAMOS EL VAMOS Hice una estatua y ahora la vamos a ver. Hemos ido con las chicos aquí. Aquí está el camino al baro. De la gente me entra a dejarla verla. Y aquí Fran también. Recuerda a la Daniela, que está aquí su papi. A mi me encanta el mar. Música 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 Música